Te quiero tal y como eres con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener tu corazón Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Pero es que mi locura es otra cosa Es extender mis alas y volar Te quiero tanto Te lucho por llenar mi soledad Pensando en ti Te sueño junto a mí Te quiero y espero que me ayudes a vivir Te quiero tanto Que cada día paso sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Te quiero tanto Te quiero que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón Y hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener tu corazón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Que cada día paso sin querer Hablando de ti Te quiero porque solo entre tus brazos soy capaz de vivir Te quiero y es todo lo que puedo comprender